DJ Cachorro Porque según ya lo notaste que te ruego vas a que imaginación Ahora resulta Te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ya lo dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Ya me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Hazte cargo por favor A borracha con la internacional doctor Amasco ¡Un ya! ¡Muera! Los ojos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me casó en cariño Para verte contento Te amaba como lota Y no te diste cuenta Me respondieron falsas Todavía sus palabras Tus manos me mentías Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rugarte ¿De qué sirvió rugarte ¿Para qué te quedaras? Mi rojo hace todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Si haces todo lo que quieras Tú vas a buscarme Y vas a llorar Porque a mí jamás Supiste valorarme Me vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil de olvidar Y nadie está atrás De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero con el dolor De regar mi corazón A ver, no lo merecía Que te quedarás conmigo Una vida entera DJ Cachorro Que contigo adiós invierno Solo es primavera Gustavo Boyardo DJ Que las olas son la imagen No da agua a salar Yo te entrego todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciega Yo me traigo tus palabras Y me brillo en el mundo Cuando dices puedo Cuando dices puedo Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir viva Que es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Y me sabe a ver Todo lo que me das Y yo te estoy amando Mientes también Y he llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y que todo sepa Que él Mientes también Sabrosura Y te quedarás conmigo Una vida entera Y contigo adiós invierno Solo es primavera En la sola sola imagen No le hago hasta nada Yo te entrego todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino Llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciega Yo me traigo tus palabras Y juego a tu fe Y me brillo en el mundo Cuando dices puedo Cuando dices puedo Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir viva Que es bajo el aire Siento que respiro Mientes también Y me sabe a ver Todo lo que me das Y yo te estoy amando Mientes también He llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Que todo sepa Mientes también Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja Y no me deja Y no te miento Duele Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja Y no me deja Y no me deja Y no te amas Y no me deja Y no te amas Y no te miento Duele Y que Y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Sientes lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa ti Búscate otra Que se busque Papi Todo tu reclamo Tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba Papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche Que paso Pensando que Tú no estarás Con la jota Y me duele En el pecho Saber que Termino Lo que una vez Pesa Y te juro Que el peso No me lo quita Nadie Y Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja Y no me deja Verte Me está metando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Los Ángeles Azul Y esto es Tiro Cucarón Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Y yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ves Como dices Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida Amaba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa De ayer Y esto es Tiro Cucarón Y yo Sé que un día Tú volverás Y tú De todo Te arrepentirás Y yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ves Como dices DJ Cachorro Gustavo Cuellar DJ ¿Por qué me miras Así Mientras me he visto Sin ti Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo A placer Para amar Y engañar Ya no te mojes Los labios Ni me insinuas Tus ganas Eres tan bello Y sensual Que no sé Si miré Ahora o mejor Después Y yo Que te deseo A morir Que importa Esta es la última vez El orgullo Puede esperar Pero me arrepiento En el piso Donde sea Y tómame Que bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Que bello Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy DJ cachorro Gustavo La otra noche Te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos De casa Hace tiempo Que estoy sentado Sobre esta piedra Y yo me pregunto Para qué sirven Las guerras Tengo un boquete En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve A mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé Qué hacer La otra noche Te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora Dinamita Y los primos MX Y los primos Y los primos Y los primos La otra noche Te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías Si tengo un corte En el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve Como la nieve A mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé Qué hacer La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Pille Cachorro Gustavo Cuellar Rodríguez Digo Cachorro Pille Cachorro Creer Pille Cachorro Critique Digo Cachorro Que yo no te quiero Estás mojado Pille Cachorro